¡Qué pedazo del partido hemos disfrutado! Bueno, amigas, amigos, fuimos... Bah, fuimos no, fueron, no, por favor Fueron a penales Perú y Paraguay Así que vamos a ver estos penales Que seguramente van a subir electrizantes Vamos a subir primero los penales Y después subo el partido completo Pero esto es una cosa de locos ¡Alto partido, loco! ¡Alto partido! A ver, ¿qué onda? Sobre todo en Junior Alonso Oh, muy bien ejecutado Muy bien ejecutado Qué bien Paraguay Bien, bien, bien No sé cómo vendrá el tema Pero creo que Paraguay tiene mucha chance De ganar en los penales Porque se movía hacia su lado izquierdo Aunque, ojo, que Gareca seguramente Lo tiene todo estudiado Y por ahí nos sorprende Nos sorprende Perú, ¿eh? Ojo al piojo, ojo al piojo Ojo al piojo Su fórmula Muy buena ejecución de Romero Le toca a Perú Manuela Sí, el Garija, ¿viste? Es el libro, ¿viste? Que así lo da por jugar al partido Bueno, cuando toquen ahora Y da la apadula Y otra cierra Va la apadula Y la apadula ¡Uh! ¡La padula! ¡Mirá donde la metió la padula! Le pegó con todo ¿No? No, pero aparte le pegó con todo la padula ¡Qué fuerte! Termina el partido A ver, agar para vos Alonso, a ver ¡Uh! ¡Re bien, loco! ¡Qué bien que le pegó! ¡Qué bien que le pegó, boludo! Che, muy buena definición de penales, loco, eh No, imposible Le da a buscar, no Un muy buen segundo tiempo Líder del equipo Ante la ausencia de Gómez Autor de un muy lindo gol En el segundo de Paraguay Momento para Perú ahora En 2-3-2-1 Estamos en la definición por penales Le va a pegar el Yotun Este Yotun es terrible, eh El gran juguero de ti, refuerzo al peruano Yotun contra Silva Yotun Mucha, con mucha galidad el peor Yotun Se le ha picado mucha galidad Mucha galidad Mucha galidad Cuanta categoría para esa zurda, educada Fina que tiene Yotun Arriesgando Silva se quedó Estirando su pit A ver si podía llegar, era imposible Tercer final de la serie Arranca Arranca la tercera ronda Toto Briso Argeni Grat No saluda la serie de penales Va Martínez Este, este se la come Este se la come Se la come, se la come, me bajó ¡No! ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj y la mando a jugar a Raddy a la H de Raddy la mando el ex gol de Defensa y Justicia, ahora el River y la... el terreno no esta bien para aceptar sino para buscar bueno y le van a pegar ahora a Ormeño y la gran chance a Ormeño para adelantar el marcador pero juntos pero bueno y no Ormeño Ormeño el más brasileño ¡Uy boludo! ¡Se lo atajó! ¡No! ¿Que lo repase? ¿Que lo repase? ¿Que lo repase que? Una atajada de la puta madre por el arquero paraguayo ¿Me estas jodiendo? ¿Que lo repase que? ¿Que lo repase que? Una atajada de la puta madre por el arquero paraguayo ¿Me estas jodiendo? ¡Y le va a pegar Sabudio! ¿Que esto habla de referido? Cuarto penalti de la serie dos a dos es otra cosa ganando uno de cada lado va Sabudio ¡Sabudio! ¡No boludo! ¡Sabudio por favor! ¡Sabudio por favor! Al vio la vuelta, Sabudio ¡Benedizo! ¡No puede caer! y ahora el Steph ¡Y ahora lo cae es que no puede ¡Pencer! ¡Pencer! ¡Y de estar mirando los penales! Pencer la pereza clave intento darle potencia Le dio potencia, le faltó dirección A Brian Zamudio Vamos a ver si logra aprovechar Perú que ha tenido tantas chances para matar el partido de los 90 No lo hizo Ya tuvo una chance de pasar al frente Y la desperdició Veremos ahora a Renato Sí, Renato Y la Tapia Dos a dos de la serie Volazo, volazo de Tapia Volazo de Tapia Volazo, volazo Si no lo pierde Vemos a estar en el semifinal de la Copa América Si lo erra Bien, bien, bien Bien Paraguay Bien Paraguay Vamos Paraguay Mantén caída la esperanza Si no convierte Pero pasa a semifinales Y la juega En un tremendo retiro Cueva contra Silva Más Cristian Más Cueva Uy, bueno Qué gigante Qué gigante Qué gigante, Dios Quiero que la serie de penales continúe Atapado, rockero Volazo, sacó la ambulancia que lleva Quien es el primer semifinalista De Tapu América Y lo va al primer espírula Y lo espírula A ver si puede compartir Uno a uno, tres, tres Para espírula Contra el gaseo Espírula Vámonos Perizzo, puteando Increíble 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 El más sartén El más sartén Hasta el momento El más zarpado El más peleado Pusieron garras Uñas Todo Todo Terminó por penales Y hasta los penales Fueron terribles Fueron increíbles Los penales Pero bueno Perú pasó semifinales Chicos En los partidos Uno gana Otro pierde La copa está así Así que bueno Vamos a ver Cómo sigue El resto de la copa América Loco Porque ahora se viene Chile Versus Brasil Loco O sea No sé Qué puede pasar Porque vieron que Estamos abiertos A que pase Lo que sea Hoy en día En los partidos Esperemos que Brasil No haga lo de siempre Con Brasil Pero bueno Nada Vamos aquí a onda Es otro partido Así que bueno Amigas Amigos Nos vemos En el próximo partido Chau chau